El año del treinta y siete, miren lo que sucedió, en el rancho de las blancas, la mariposa ganó. Con el caballo lucero, todos querían ganar, de ese agapito lechuga, me lo van a demostrar. Todo el partido abajeño, pesos tronchados traían, con el caballo lucero, para jugar ese día. Lupe Sarmiento y Eloy, hombres muy adinerados, el dinero que traían, a lucero le apostaron. Sarmiento y Eloy gritaban, y amarramos la carrera, de ese agapito lechuga, me comienza cuando quiera. La llego en el partidero, manoteaba y relinchaba, le quería demostrar, que a lucero le ganaba. Del rancho del caracol, de Lomalta y Montediuma, regresaron derrotados, sin dinero y sin fortuna. Ya con esta me despido, parado en el partidero, la mariposa ganó, se quedó atrás el lucero. Sarmiento y Eloy gritaban, y amarramos la carrera, la carrera. Gracias. 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 Gracias.